Y hace cada vez más falta un espacio de conversación serena, seria, sobre la base de los hechos, argumentada. Creo que ese es un gran desafío, que por supuesto va más allá de razón pública, pero para razón pública creo que nuestro gran trabajo es persistir en lo que hacemos, intensificar lo que hacemos, hacer lo mejor, llegar a más gente, tener más escritores, más gente joven, más puntos de vista, porque esto es una empresa que yo creo que es sumamente importante de verdad para la democracia colombiana. En un momento como el que estamos viviendo, tras haber firmado los acuerdos de paz, es fundamental crear opinión rigurosa, argumentada y serena, para construir una sociedad mejor, mucho más justa y democrática. Creo que razón pública es una escuela maravillosa para cualquier joven, porque está todo el tiempo alimentando el amor al conocimiento, a las noticias, a estar comprometidos con el país. Es importante que se mantenga un medio como razón pública, y así tal cual como está, independiente, sin pauta, que sea un medio donde todo el mundo pueda opinar, donde quepan las opiniones de todo el mundo y sobre todo las tesis que sean serias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!